Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA Pero como siempre antes de empezar me gustaría que me apoyase dejando un pedazo de like y que le diese por aquí abajo a lo que viene siendo el botón de suscribirse Porque en el día de hoy estamos en Pokémon Ice Silver para GBA que está en español Y si bienvenidos a este juego que tiene ya sus años pero hace unos 3-4 años aproximadamente Pokéaj hizo la traducción de este juego que es del mismo creador de Pokémon GS Crónicas Y bueno realmente es un juego que estaba perdido y prácticamente olvidado Pero chavales aquí estamos nosotros para recuperarlo así que vamos a probarlo Se basa en la región de Yoto, es un comienzo distinto, tiene el tipo Hada, Sistema de Noche, Bandasona original de Árgol y SoulSilver Más de 200 Pokémon entre cuarta y sexta generación, no son Fakemon, el tipo Hada Y bueno pues un montón de novedades pero básicamente es una fase demo y pues tan solo es pues para echarle un rato y probarlo Hola encantado de conocerte, te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon, mi nombre es Soak Pero todos me llaman Profesor Pokémon, este mundo vale está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon También hay que decir una cosa y es que realmente su primera versión fue en inglés Pero se tradujo, aunque realmente el creador del juego habla en español Pero bueno él dice, o según antes decía que quería sacar los juegos en inglés porque llegaban a una mayor afluencia de público Y que posteriormente cuando los completara los iba a traducir Entonces por eso saca los juegos en inglés Pero creo que es, no sé, español creo que no, creo que es de Perú Pero no estoy seguro, no me acuerdo ahora mismo Donde es Ricky Studios o Rookie Studios Vale pues vamos allá, ya veréis es un juego bastante curioso Los gráficos son de Pokémon blanco y negro Entonces está súper bien Y aquí tenemos a Crazy, y bueno bienvenido a esta demo de Pokémon Ice Silver Que este juego si buscáis para GBA es muy complicado de encontrarlo Pero sí que existe una versión de GBC creada por el mismo, por la misma persona Pero después lo que hizo fue pues pasar esa versión a GBA Entonces probablemente en Google vais a encontrar la versión de GBC Pero bueno también a lo mejor encontráis la de GBA Así que vamos allá, bienvenido a esta demo de Pokémon Ice Silver Estás por recibir 3 Pokémon con los que viajarás a través de la región La traducción en español fue hecha por Pokéajota Que está un poco perdido también el chaval la verdad Bueno creo que está por ahí pero que traduce otros juegos que no son Pokémon Juegos de GBA o de consolas incluso más antiguas que no salieron en español Y lo que hace es traducirlos Porque hay juegos que solo han salido en inglés de hace muchos años De GBA o en japonés Y ha traducido algunos de ellos Vale pues nos ha dado varios Pokémon Nos ha dado un Lucario No se ve, es que tiene unos cuantos bugs Pero bueno funciona bien Nos ha dado un Lucario, esto no está traducido pero bueno Tenemos a Lucario, Misdreivius Y tenemos a Silvion como veis Para que veáis el tipo Hada Así que vamos a probarlo, vamos a ver que tal Y vamos a investigar También he leído que es un juego bastante complicado Para que lo tengáis en cuenta Aquí tenemos un Cazabichos Y no se con quien le voy a atacar al Cazabichos A ver Prepárate para perder pues Puede ser Madre mía Es que además es que los ataques Uy No No están bien diferentes Es que no son ataques buenos No son ataques buenos la verdad No son ataques que digas Vale Este ataque es top No Vale Moonblast Rapidez Vale bien Vidril Vamos a ver que podemos hacer con Vidril Bueno vamos a seguir con él Vale le metemos una rapidez Perfecto Hercross Vamos a Más de lo mismo Vale bien Super eficaz Y debilitado Pero bueno como veis No se si nos podemos curar Como notan ya los Pokémon Es una demo para probar Este mapeado Pues básicamente No se si nos podemos curar o no Porque aquí hay 50.000 Y un combates Y combates Complicadetes eh Cuidado que es tipo acero Vamos a ver el GES Uff Se corra yo Mierdes más rápido Rapidez Porque eres más rápido Porque eres más rápido Compañero Compañero Vale Debilitado Golbat Uff Madre mía Pues estamos en serios problemas Eh Nada Que no No tenemos nada Eh Que no tenemos nada Porque el ataque de tipo Tierra No puedo utilizarlo Je Vale Como Como que nos curan Vale esto es como si hubiese Centro Pokémon Pero no hay nada En verdad Entonces claro Estamos super vendidos Chavales Estamos vendidos No lo siguiente Vamos a ver si no nos ve ahora Porque quiero explorar la zona Eh No se si hay algo más Aparte de este bosque La verdad No se si hay algo más Pero es una demo Como he dicho esto Es poca cosa lo que Lo que vamos a ver por aquí Son combates Combates Y Y poco más en teoría Pero yo quiero explorar Aparte de realizar combates Pues A ver que se ve Pero aquí tenemos otro más Este no Este no No nos lo podemos saltar ¿Verdad? No Y es que son Pokémon Que no tienen Los ataques en condiciones Bueno y están un poquito Bugueados Vale Bien Lo debilitamos Quitamos el gom Mira esto nos viene de lujo Pues son tipo Al ser tipo Tipo dragón Vamos Vale Vamos a continuar Bueno la verdad es que Gráficamente es una pasada Eh Hola Gracias por probar la demo Esta es la parte final Alguna de tus Pokémon Que convierte en combate No 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 Todavía no en la parte final Todavía no en la parte final Uy 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 Eh Voy a plantar una pantalla luz Voy a plantar una pantalla luz Vale Perfecto Vamos allá Quiero probarlo más Eh Quiero probarlo más Algún combate más Es muy cortito el juego Guard de Voir Hada y Hada Que tal se llevarán Vale Menos mal que tenemos El deseo este Vale Y que me cura Perfecto Trevenant Venga Vamos a sacar A mi Dreybius Y vamos a A usar GES Que es súper eficaz Uf Pero él también Obviamente tiene ataques Súper eficaces A ver Este creo que no funciona A ver Uf Me ha quemado Vamos a cambiar a Silvion Y lo debilitamos Vale Creo que le queda Ya hemos ganado Si Ya hemos ganado Me derrotaste Has completado la beta Pronto saldrá una actualización del juego Gracias por tu apoyo Espera la actualización Soy drop Digo Gol Te deseo Mucha suerte En otras aventuras Bueno pues Gracias Vamos a echar Los combates Que nos hemos saltado Ya que estamos Obviamente Porque el juego Es que no tiene mucho más El juego Es pues para probar Para probar Un poquito La demo Y como va Pero es que no tiene No tiene nada Realmente No tiene nada No tiene ni Pokémon En la hierba alta Con eso te digo Todo Y los Pokémon Estos están bugueados Vale Vale Se va a dormir Vale Bien Ahora Dragonair Perfecto Vamos a utilizar esto Bien Aquí lava Vale Bien Debilitado Genial Vale Pues ahora si Ahora si Bueno Y nos queda El último combate Que es contra El chico este Así que vamos Este es el que nos ha ganado Antes Vamos a plantarnos La esta A lo mejor Nos gana otra vez Puede ser No digo yo que no Vale No cambiamos Pupitar A ver Sumari Vale Vale Debilitado No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer Porque esto No No le afecta Obviamente No Nada Nos ha ganado Nos ha ganado otra vez Esto no puede quedar Así Esto no puede quedar Así Tenemos que ganar A ese chaval Pero bueno Es que esta beta No tiene No se si la queréis probar Probadla Pero es que Alguna gente va a preguntar Cómo conseguirlo Pero es que no tiene Mucho sentido Porque es lo que veis Y ya Entonces No hace falta Que Que probéis Nada Dejadlo así Y ya está Uff Menos mal Vale Ahí lo tenemos Ahora si Vale Pues ahora si que Si que hemos Completado todo Ahora hemos ganado Todos los combates Por así decirlo Y nada Pues No queda más Esto es La beta Son probar el juego Para que Seguramente Que se viese La jugabilidad El estilo gráfico Y poco más Entonces Es muy cortita Eso Esto Son 3-4 combates Y ven un poquito El mapeado Es lo que es Este juego Así que nada Pues Era interesante De traerlo Sinceramente Me esperaba Lo he probado Pero pensaba Que tenía Un poquito más De 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 contenido Pero bueno Vamos a dejar Ese me gusta Como siempre Suscribiros Si no estéis suscritos Y chavales Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós